Oye hermano, soy de la tierra oriental, canto polo, estribillo y galerón Orgulloso porque nací en Tumaná, esta bella y muy bonita región Complacido me siento del Manzanares, de Caicui, de Santa Inés y del Peñón San Francisco, Altagracia y de San Luis, que adornan a mi terruño con su claro y bello sol San Francisco, Altagracia y de San Luis, que adornan a mi terruño con su claro y bello sol Caramba soy cumanes y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes pa' que vayan conociendo Caramba soy cumanes y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes pa' que vayan conociendo A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, esta tierra vio nombrar Cuando voy en mi barquito marinero, con aliento y ganas de navegar Siempre toco el ala de mi sombrero y con brío me lanzo hacia la mar Con el ancla, el anzuelo y la atarraya, con el remo, el canalete y el arpón Siempre tengo mis corotos preparados y así me encuentro alistado para empezar mi labor Caramba soy cumanes y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes pa' que vayan conociendo Caramba soy cumanes y siempre lo ando diciendo, lo pregono en todas partes pa' que vayan conociendo A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a esta tierra vio nombrar A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del coro y escribillo que te invito yo a bailar A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del poeta Andrés Eloy, que a esta tierra vio nombrar A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del coro y escribillo que te invito yo a bailar A este bonito rincón, cuna del gran mariscal, del coro y escribillo que te invito yo a bailar